¿Cómo se presentan los nebos intradérmicos? Esta es una intervención, una cicatriz y muchos de ellos tienen cicatrices por muchos nebos y muchas veces en el rostro, en áreas muy expuestas y esto le generaría cambiar un nebo por una extensa cicatriz. Desde hace más de 10 años trabajo en el uso de la tecnología para eliminar o aplanar estos nebos sin dejar cicatrices. Acá podemos ver este paciente que nos encontró por internet y que presenta varios nebos, uno acá, uno gigante en la nariz, otro acá, otro de este lado de la mejilla, otro por acá. El paciente estaba muy preocupado por su estética. Vemos la importancia de este nebo nasal, lo grande de este, tamaño de este. Entonces había tenido propuestas de sacarlo de esta manera, resecarlo, la nariz era muy complicada para operar. Ahí vemos el tamaño que tiene la nariz y el tamaño que tiene la mejilla. El tamaño de la mejilla, el de la frente, el otro lado, el de la mejilla del otro lado. Y ahí vemos que este nebo ocupa prácticamente toda la nariz. Entonces vino la consulta o nos envió creo que fotos por internet y vino y decidió sacárselo todos juntos. Acá están, y acá es como comienzo a tratar uno de los nebos. Este es un láser de Erbit, un láser de Lotus, y es una tecnología avanzada. Está la velocidad que impacta el láser, que hace que el procedimiento no sea doloroso y que se pueda eliminar el nebo en un solo procedimiento, dejarlo a nivel epidérmico y que no quede ningún tipo de cicatriz. Ahora vamos a ver este nebo, este gran nebo. Es realmente un desafío sacar esta lesión y no dejar cicatrices. Vamos a ver cómo lo trato con el láser. De la misma manera, voy vaporizando toda la lesión. A veces hago anestesia, otro no. En este caso hice anestesia por la velocidad de impacto del láser. Y cómo, podríamos decir, cómo desgasta, cómo lo lima hasta llegar prácticamente al tejido normal. Estas lesiones no vuelven a salir en general. El tratamiento no deja cicatrices. El paciente puede continuar del mismo día con su actividad normal. Bueno, acá vemos el nebo de la mejilla. Y acá vemos cómo trato. El nebo de la misma forma. El láser loco. El láser. Lo aporta. 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 este es el resultado antes esto es a los 15 días donde está todavía un poco rojo y acá estaba el nebo de nariz pueden ver que desapareció completamente y éste está entonces otra vista como desapareció en leo pueden ver también de la nariz el nuevo de la frente como desapareció sin cicatrices el paciente está muy feliz el tamaño del negro de la nariz y como desapareció completamente una vista de antes y después la nariz con el nego a casi nego el nego en mejilla desapareció y el que estaba acá también desapareció otra vista y acá hay un nego seguramente cualquier momento viene a pedir que se lo saque bueno es esto el tratamiento que hago con el láser lotus un láser de herbium realmente es una tecnología única sólo existe en el país en nuestros tres centros y bueno me llevan muchos años de realizar los más de ocho años van a ver cientos de vídeos educativos como no sólo saco estas lesiones y también otras bueno pero que les haya gustado la presentación se encontraron los médicos y ya no se encuentran a los más jóvenes de los adaptaciones como no se encuentran en el nada por nada de los demás al final que les haya gustado la invitación ya no sólo vamos a todavía